Char, el relato de cada una de las chicas y de los chicos, de cómo han vivido de su lugar y cómo ha sido transmitido el legado de los héroes de Old Trafford para ellos fue... Tremendo, sí, me acuerdo. Y aparte están siempre de otro lado, así que les agradecemos muchísimo. Ya estamos, les digo a la gente de estudiantes, al pueblo pincharata y a los que no son de estudiantes... ¿Marco se fue o está ahí todavía? Marco, andá por ahí todavía, querido. Ahí está, mirá qué fenómeno. Bueno, nada, hacer con Marco para ya dejarlo que vaya a descansar. Él igual, obviamente, es un campeón del mundo. Jamás te va a demostrar un gramo de cansancio, de dolor, ni es todo sacrificio, esfuerzo, aro, aro, aro. Gol de Conigliaro, se habrás gritado, eh. Nosotros también. Vos también. Nosotros también. Vos también. A mí me había quedado, cuando yo le pregunté la edad del Luisito, que después viste la entrevista, va a la charla, hasta hablan los campeones y todo. Pero vos imaginate, ¿entendés? Lo viste campeona de estudiante... No. ...del mundo con nueve años. Y de pronto, la vida te pone, porque si hay algo que no imaginaste nunca, Luisito, me imagino, es volver con nuestros héroes a la tierra donde hicieron todo, donde fue la hazaña más grande del deporte mundial, quizás. Sí, para mí es una de las... O sea, Ovaldo Príncipe dijo... Corre por cuenta de que acá hay una escuela. No, pero pará, Ovaldo Príncipe lo dijo. Pero es la hazaña más grande del deporte mundial. Campeones de la Champions, ocho jugadores de la selección que habían salido campeones del mundo hace dos años. Donde ningún... Definir allá, nunca... Ganó una final, nunca un equipo con una final. Nadie había podido ganar una final en tierra inglesa. Y lo que le costó a Manchester después salir campeón del mundo. No sé cuántos años pasaron. O sea, cualquier cantidad. No, no, más. Más, más. Más, más. Ahora vamos a buscar bien. Y también tiene que ver con el perfil que tenían nuestros jugadores. No nos podemos olvidar en estos momentos de Néstor Toñeri. Por eso siempre decimos, y ellos lo recalcan especialmente, Bocha, Juan, de lo importante que fue Néstor Toñeri. Anótame a mí también, Luis. Bueno, Bambi, por eso no, no, porque está acá. El Tucumano. Toñeri, el Tato Medina, claro, Fuseneco, Espadaro. O sea, tuvimos la desgracia de que se fueran jóvenes. Pero la verdad que siempre ya en la persona de sus familiares también los enmanejamos a ellos. Por eso también cuando fue la inauguración tuvimos especialmente en cuenta eso que vinieran todos, como cuando se hizo aquel video en el 2018 que se proyectó en el country, ¿no? Claro, exactamente. Era una fiesta hermosa también. Sí, que le entregamos las camisetas a los familiares. La verdad que es único eso en estudiantes. No es propaganda, pero... Y también tiene que ver, me había quedado colgado hoy, el respeto que le tiene el club a ellos. Se manifiesta no solamente en el reconocimiento a sus logros deportivos, sino a su valoración como personas. De hecho, me acuerdo en la gestión de Sebastián Verón, presidente, cuando había alguna decisión importante, también eran fuente de consulta ellos. Incluido cuando sonaba la posibilidad del cambio de nombre del Estadio Hirschi, donde consultamos uno por uno a los campeones y a los familiares sobre qué opinaban sobre el nombre del Estadio. Así que no es un eufemismo ni una pose reconocerlo, sino que también se lo hace a través de la consulta sobre temas trascendentes, lo cual hace que sean parte del club. Yo siempre digo que Juan Ramón Verón, con su parquedad habitual, es como un dron. El tipo está siempre monitoreando todo lo que pasa en estudiantes, pregunta cómo anda este, qué pasa con este dirigente. La verdad que eso es muy importante para nosotros, porque también es una responsabilidad frente a ellos cumplir el mandato de los socios y el imperativo que nos legaron desde el punto de vista deportivo. Claro que sí. Seba, tenemos, de alguna manera, yo quiero ya que Marco se vaya a descansar. Digo, no sé si querés cerrar con alguna pregunta. No, no, estaba buscando datos del Manchester, así que... Ah, ¿sí? Sí, 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 tardó. ¿Contraste o no encontraste? Treinta años tardó en ganar. Ah, treinta años, treinta años. Ahí está. Treinta años después, de alguna manera les cabió la maldición a los del Manchester. No, no, saludarlo a Marquito, pregúntale lo que vos quieras. Bueno, Marquito, saludarte, agradecerte como siempre. Es como un hola igual, va a estar acá dentro de un poquito. Bueno, claro, que descanses bien y que ya mañana te tenemos por acá por la plata. Exactamente, mañana voy a estar por allá. Y una cosa, viste, que quiero remarcar es que qué lindo que eres estudiante. Qué lindo que te escuchaste, Marquito, qué lindo, qué lindo. Te mandamos un abrazo grande para vos, para toda la familia y nos encontramos prontamente, Marquito. Te vamos a poder aplaudir acá y abrazar, Marcos, eh. Esto fue un inicio de reconocimiento por lo que hicieron en Old Trafford. Recién arranca con este programa, eh. Hasta mañana, Marcos. Te esperamos, Marcos. Hasta mañana. Chau, chau. Ahí estaba viendo las imágenes, digo, de cuando termina el partido. Pobretti está loco, sale corriendo, se volvió loco. Claro, porque... Tiran el centro y el tipo salió corriendo. Claro, porque él se da cuenta que el partido había terminado. Y hacen el gol que hubiera sido el 2-1 y la pérdida de la Copa. Tal cual, pero está loco. Claro, estaba la pelota entrando y Pobretti corriendo al centro del campo. Es increíble. Es opilante. Muy increíble. Quiero ir con el Bambi. Sí, a mí me queda todo lo que... Alguna vez hizo como un pantallazo, yo no me acuerdo si estábamos sentados con él o si fue a través de videollamada porque no podíamos hablar con nadie. Tiene una historia de vida tan interesante después del fútbol. ¿Dejaste de jugar al fútbol cuándo, Bambi? ¿A qué edad? 24. 24. Aparte, tiró la pasada, trabajé en Aerolíneas Argentina como diciendo... Claro. A ver, sí. Esa decisión, quiero entender. Llamó la atención. Pero a ver, en un contexto totalmente diferente del fútbol, de las circunstancias deportivas del club y demás. Yo fui precoz. Cuando estaba en sexta, jugaba en la cuarta, jugaba acá y siempre me iba bien. Siempre me iba bien. Con edad de quinta, llegué al plantel profesional. Bueno, se vivió todo. Parte de esto lo estamos relatando y es lo máximo. Pero tres Copas Libertadores consecutivas, Interamericana, Campeonato Metropolitano. Seis campeonatos fueron. Y evidentemente, yo nací en este club. Los valores, las vinculaciones sociales y demás se desarrollaron en este ámbito. Fui alumno del Colegio Nacional, hacía maravillas para entrenar. El rigor del colegio, el practico del colegio, tener un lugar ahí, era complicado hacer cosas de faltas y demás porque uno podía perder la matrícula, digamos. Entonces, bueno, yo me eduqué en este club. Mi formación fue esa y, lógicamente, siempre en mi casa, mi familia es de acá. Mi mamá patinaba en el club. Lo social trascendía acá, lo de la ciudad, trascendía en el club. Hay fotos de época, se ven mujeres elegantes y demás, en el skating y demás. El club es de la plata. El club se llama Estudiantes de la Plata. Es decir, hay toda una línea de acción y de coherencia que evidentemente yo soy un producto de ella. Y me sentí así. En mi casa nunca, es decir, no se negoció el tema del estudio. Yo soy de la época, digo siempre, claro, creo que lo he dicho en un pasaje, pibe, o estudias o juegas al fútbol. Yo hacía maravilla para no perder el fútbol, pero tuve que estudiar. En mi casa no se negoció eso. Entonces, me formé así, socialmente me vinculé así, estuve en todos los ambientes, en todos los ambientes. El ambiente de fútbol, que exclusivamente es de fútbol, pero este club me dio a mí todo un bagaje de posibilidades y de conocimientos, vinculaciones, etcétera, que perduraron a través del tiempo. Y más potenciada con todo lo que pasó acá y nos pudimos colgar estos galones, ¿verdad? Que hoy hacemos un programa afortunadamente conmemorativo, pero acá sucedieron varios torneos, varias cosas, y por tres libertadores consecutivas. ¿Cuánto vale? ¿Qué dimensión hay hoy? No, no, no. Impresionante, ¿verdad? Pero también quiero decir otra cosa, y me alejo un poquito de lo personal. Yo quiero agradecer, miro hacia atrás, a todos los que estuvieron antes y lucieron la camiseta del club, a todos los que trabajaron para el club, como Luis, dirigentes y demás. Yo me voy a acordar, me tengo la obligación de acordarme de un dirigente, y se los nombro porque merece más importancia, y se llama Mario César Martínez. Mario César Martínez era el atlácter de Mariano Mangano, fue el que le propuso insistentemente comprar las tierras del candre, a mí me consta, ¿verdad? Pero bueno, y siguiendo con esto, a los que estuvieron antes y a los que vinieron después, y no solamente en los momentos que se ganaron cosas, se volvieron a ganar cosas, ¿verdad? Sino a los que en los momentos duros y demás, defendieron la categoría, la recuperaron, ¿verdad? Para que Estudiantes llegara a hoy, que es como, y lo digo en términos modernos, además, es marca, el programa que ustedes hacen necesita difundir la marca Estudiantes. No voy a decir el producto porque suena muy frío. Pero la marca Estudiantes, y Estudiantes es marca, porque se posicionan en el mundo, lo conocen, lo conocen. Vender jugadores con siete partidos, lo conocen porque es Estudiantes de La Plata. Otros clubes no lo pueden acceder. No, no, imposible. ¿Verdad? Entonces, estamos insertados en el mundo. Lo comprobamos cuando fuimos con Luis, a Manchester, cómo nos recibía. Y previo a un partido, seguramente vos estabas ahí, y te acordarás, Luis, en las inmediaciones, llegaban gente para presenciar un partido, era un sábado, ¿te acordás? Y bueno, la gente estaba, Dennis Lowe, Best, y Charlton, en el bronce, y demás, y al reconocernos a nosotros, o nosotros, hacerle alguna pregunta a la gente, se acordaban perfectamente de Estudiantes. Por supuesto, y por eso hablo de improntas, la de Sebastián Berón, jugador de lujo y demás, se acordaban todos, Berón, Berón, Berón. ¿Verdad? Marco Rojo en ese momento, bueno, entonces, y después, los torneos que se ganaron, en el 82, ¿verdad? La impronta de Sabela, y hasta allá. Yo estuve en Dubái, en ese viaje mágico que lo organicé, me convocaron para organizarlo, porque yo trabajaba en viajes, y en empresas, nada, con marolíneas y demás, la empresa que me convocó, pretendía llevar 60, 500 llevamos. Se dio la dualidad esa, Bambi Flores de Estudiantes, y demás, bueno, perfecto. Y estuvimos a dos minutos, de ser campeones del mundo, yo me sentí campeón de nuevo, y yo estaba en la tribuna, eso fue fabuloso, eso fue increíble para mí, reverdecer todas esas cosas, y ver el club hoy, y ver el club hoy, cómo está, este programa, donde ustedes contactan a la gente, la pertenencia, el sentido de pertenencia, cada vez, se acrecienta, el fútbol, se ha difundido, y por qué es Boca y River, porque, llegaban a Santiago del Estero, a Tucumán, la radio, la gente se pegaba a la radio, y se tenían que hacer de algún equipo, de los grandes, que los que transmitían, ustedes hoy, están remedando esas situaciones, la escala que corresponde, que es llegar con el club a todos lados, como bien lo hace a la cabeza, de Luis Álvarez Gelbes, de donde la gente, este, empieza a, a ver su sentido de pertenencia, y eso es el capital del club, muchachos. Ahora, en eso, y Luis lo sabe mejor que nosotros, cuando nosotros, conversamos, con mucha gente, en el interior, de tantas filiales que tenemos, y demás, y le preguntamos, ¿y cómo es que, te hiciste pincha? Y en la mayoría de los casos, de acuerdo al rango, etario del cual hablemos, mi viejo se hizo pincha, escuchando, a los campeones, del sesenta y pico, o, me dice, la gente en Figuera, le mando un saludo, a la familia Broda, por ejemplo, se hicieron pincha, escuchando, este, las hazañas, tal cual, de los campeones, de los sesenta y pico, y las universidades, las facultades, acá acudían, a ver Luis, vos lo podés explicar perfectamente. los que vinieron a estudiar también, pero, cuento una anécdota, en Tartagal, Salta, hubieron cuatro intendentes, del mismo partido político, los cuatro hinchas estudiantes, muchachos, o sea, los últimos cuatro intendentes de Tartagal, dos hermanos, entre ellos, Abraham, y, Levi, hincha de estudiantes, y, ahora, hace poco, le mandamos una camiseta, a uno de ellos, al presidente, de la filial Tartagal, porque, cuando se hizo hincha de estudiantes, no sabía que era roja y blanca, la camiseta, porque veían blanco y negro, y él, se hace hincha, porque en ese momento, lo único que llegaba, al, a todo el país, era Radio Nacional, y al que le gustaba el fútbol, escuchaba Radio Nacional, las proezas de, que empieza con Platense, las copas libertadores, la copa del mundo, o sea, se hablaba de estudiantes, únicamente, ya había pasado, a mejor vida, Racing, con el gol del Chango Cárdenas, y, se hablaba, únicamente, de estudiantes, a nivel nacional, porque localmente, los equipos grandes, que habían ganado todo, hasta el 67, tenían inserción, en la capital federal, como dice el BAMI, por supuesto, después fue creciendo, por imperio de la comunicación, pero, nosotros primero, no disputamos ese lugar, porque, bastante tenemos para trabajar, sobre lo nuestro, y, y en esto, siempre digo, que ustedes también, tuvieron un rol fundamental, porque a la gente del interior, le gusta, ver reflejado su trabajo, que la llamen, que le consulten, y que hubo una línea, una ideología, en esto, el otro día, hubo una publicación, en el diario La Nación, donde espontáneamente, se hicieron eco, del reportaje, que le habían hecho, a Eliel Nechmad, en hebreo, y en inglés, espontáneamente, una página entera, en el diario La Nación, era impensado, para nosotros, el goicochea, convocó a Juan Galdo, de Jujuy, para que hable, de su proyecto, de conectar botines, que anduvo espectacular, la verdad que, insisto, siempre hay un pensador, que decía, que mantener los principios, termina empujando al éxito, a los que nunca los abandonaron, y creo que acá, desde la asunción, de Sebastián Verón, hasta ahora, y va a seguir, hasta la noche de los tiempos, porque el grupo, así lo quiere, se mantuvo, esa línea, esa ideología, del colegio, una anécdota cortita, en Londres, primero nos llama, un grupo, para formar la filial, identificado, con el proyecto deportivo, educativo de estudiantes, le dimos curso, por supuesto, empezaron a funcionar, y cuando lo publicamos, en las redes sociales, se empezaron a acercar, los chicos, que estaban en Londres, hincha de estudiantes de La Plata, o sea, no es que los pibes, que vivían en Londres, hicieron la filial, fue al revés, ese nos contactó, con un grupo de la India, con el que estamos, cerrando cosas también, entonces, insisto, hay, una coherencia, y una, y una permanencia, en la difusión, de estas cosas, que me parece, que es lo fundamental, no es que, vos, vendés humo, con esto, y acá, hay una filial, son de carne y hueso, ya más, y siempre hay un referente, dispuesto a recibir, a las delegaciones, de los deportes amateur, del fútbol profesional, organizarse, para ir a la cancha, cuando jugamos de visitante, agradecer a los compañeros, de comisión directiva, que, facilitaron, que la gente nuestra, en el interior, pueda ir a los partidos, con patronato, con unión, con Santiago del Estero, con Mendoza, en Córdoba, la verdad, que es una oportunidad única, para gente, que muchas veces, no vio, a estudiantes, en un partido, y cerrar, este comentario, con algo que, yo digo, es fácil, por ahí hacerse, hincha de estudiante, cuando sos chiquito, porque muchos vivieron, la época gloriosa, pero lo difícil, es mantenerse, en el tiempo, porque los chicos, escuchan, que se habla de boca, de River Racing, independiente, San Lorenzo, y no de estudiante, y los que sobrevivieron, a esa prédica, tienen un valor enorme, porque, no solamente, los que se mantuvieron, sino los nuevos, que se hicieron, a partir de los viajes, que se han hecho, en Catamarca, después que viajamos, aquel primer viaje, con ustedes, en el, ese viaje loco ese, se hicieron, cuatro chiquitos, recién nacidos, socios al minuto, de nacer, estudiantes, esos chicos, cuando tengan 10 años, van a ver un carnet de estudiantes, un diplomita, que los reconoce, como tales, entonces, como dijo un poco Sebastián, un poco no, del todo, si ganamos algo, el norte va a explotar, porque la verdad, que lo que se sembró ahí, el respeto, y el lugar que se le dio a la gente, no lo hizo ningún club, acuérdense que, venían dirigentes, en Corral Quemado, y tres clubes, River Racing, y estudiantes, y estudiantes, están en el barrio más humilde, y los segregaban, porque decían que eran los negros, bueno, las cosas que pasan, en este país, entre pares, también, una cosa inexplicable, pero pasa, lamentablemente, y venían los de los otros dos clubes, los de estudiantes de Corral Quemado, que eran los postergados, disfrutaban, porque venían de los otros dos clubes, a pedirnos, que hablemos con los dirigentes, de River y de Racing, para que vayan, no hay problema, le digo, va a venir Don Ofrio, acá, a visitarlo a ustedes, y al tiempo, fue la bruja, eso fue en un primer viaje, que hice solo, y después vino Sebastián, así que, es muy reconfortante, y obviamente, el apoyo de la bruja, es fundamental, para este proceso, de crecimiento, en todo el país, y hay una impronta, es una impronta, lo de Sebastián, es una impronta, y hay un detalle, Dubai, 2009, las banderas, que había en el estadio, ya estaba la tribuna de hinchas, había estado de edad, se imaginan, las tribunas, banderas, filial Mallorca, filial Madrid, filial, filial, de todos lados, se calculó, aproximadamente, en 5 mil, hinchas de estudiantes, que fueron, más hinchas, y no hinchas, la connotación, que tenía el viaje a Dubai, por ese glamour, que significa Dubai, venían mujeres, de Buenos Aires, no sabían que era una plata, pero se enganchaban con estudiantes, era toda una legión de gente, era un paisaje espectacular, de jerarquía, estudiantes, yo siempre digo, cuando entro a un estadio, que me perdonen, no lo puedo decir, en mi programa partidario, no parece un club, ojo con lo que voy a decir, discrimino, sí, discrimino, porque vale la discriminación, no es injusta sobre las personas, sería así, pero bueno, a ver, me estoy extendiendo demasiado, no parece un club de fútbol, el nivel que tiene, ustedes ven las tribunas, los paneos, que muestran las cámaras, ustedes, de los medios, de los partidos, muestran un público, que no es el público habitual, del vamos, 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 en esos aspectos, es la ciudad también, es una ciudad universitaria, la ciudad tiene un nivel, tiene un nivel, y estudiantes lo representan, perfectamente, por eso agradezco también, a todos los que han venido, nosotros hablamos hoy, de la época de Gloria, está bárbara, estamos en la historia, en la grande de estudiantes, sí, pero la han mantenido mucha gente, muchos jugadores, muchos dirigentes, hasta el día de hoy, hoy estudiantes, puede ser marca, y está en el mundo, yo viajo, tengo la suerte de hacerlo, y donde voy, ah, vamos y flores, ah, estudiantes, bueno, eso, porque hay gente, que ha estudiado acá, argentinos, vinculaciones mías, y demás, por eso, estamos en todos lados, afortunadamente, y en lo personal, y para resumir, yo siempre digo que, logré una cosa en la vida, porque es lo máximo para mí, mis ambiciones, cumplidas, y por cumplirse, fueron esas, cuando dicen estudiantes, ah, Bambi y Flores, estudiantes, logré ser sinónimo del club, ni más ni menos, eso. Igual digo, para Andy, no sé, tenemos que ir a una tandita, y después volvemos, no, no, pero digo, preguntarle a Bambi, porque, no terminó respondiendo, y es importante volver, digo, porque bueno, y hay muchos, chicos, para los cuales, como decía vos, Bambi, en ese momento, por ahí, no digo que el fútbol, no fuera tan importante, pero por ahí, era como, bueno, si no llego, hoy viste que, hay como que, cada chico que viene de afuera, viene con la presión, de salvar a la familia, el fútbol se convirtió, en un negocio, mucho más grande, tal vez, digo, donde los pibes, tienen esa presión, y tu mensaje, de esa decisión, como te decía Gaby, en un momento, decir, no juego más, fue como decir, hay vida más allá del fútbol. Porque yo me he encontrado después, muy bien, iba a terminarlo, quedó trunco, porque nos debíamos ahí tanto, para hablar, y perdonen, lo que aparentemente es una incoherencia, pero, los valores del estudio, los valores de la cultura, verdad, el club es eso, el club es eso, si viene el fútbol, la dictadura del éxito, el éxito pasa rápido, verdad, y después nos vamos a la vida, en mi casa, ya lo entendieron así, pero en mi casa, se formaron acá, somos productos genuinos, como Luis, como ustedes, y demás, entonces, la educación, y siempre fue, un medio, en un fin, me tocó todo, mi mamá tuvo que, claudicar, con estas cosas, de la fama y demás, pero, no, el colegio, el colegio, el colegio, el colegio, y es lo que se predica hoy, afortunadamente, pero vos como, representado en eso. Vos terminás de estudiar, siendo campeón del mundo, dejá de jugar, ¿cómo llega Aerolínea? Porque, primero, dejé, el fútbol, y me fui a estudiar, ciencias económicas, tuve un año y medio, ahí descubrí, por vínculos, que tenía, yo estás en la facultad, el Bambi Flores, campeón del mundo, hola, yo estaba, cada compañero, de contabilidad uno, pero, la dimensión del club, y demás, llegó con los años, ustedes lo señalaron.